Durante la última semana se ha reportado inconformismo por parte de una comunidad de la vereda Campo 16 que denuncia el mal estado y la contaminación que estaría generando un pozo petrolero que según la comunidad fue mal abandonado. Por su parte, Copetrol mencionó por medio de un comunicado que estos manajeros de crudo son de origen natural y por lo tanto los trabajos que se han realizado son de control, limpieza y contención. Al respecto, habló para enlace de noticias Jennifer Amaya, presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo 16 y contrarió la versión de la estatal petrolera argumentando mal manejo de este antiguo pozo petrolero. Efectivamente, el día de ayer de Copetrol hace un comunicado mentiroso, porque no se puede decir de otra manera, es un comunicado mentiroso, donde quiere justificar su irresponsabilidad con las comunidades, específicamente ese punto con la contaminación. Sí es cierto que en el corregimiento hayan resumaderos, sí, claro, sí es cierto, pero no es cierto que todos los que hoy en día están hayan existido y realmente sean uno. Por ejemplo, en el caso de Campo 16, eso no es ningún resumadero. Ese es el resultado de un pozo mal abandonado, sí, porque eso era un balneario, eso era un balneario. Eso está dentro de unos pueblos privados, sí, no han hecho acercamiento ni siquiera con los propietarios de esa finca. Amaya menciona que Copetrol efectivamente sí ha hecho labores de limpieza en algunos sectores, pero lo califica como soluciones superficiales y no de raíz, por lo que el manadero sigue sacando crudo a la luz y no habrían sido eficientes las medidas tomadas hasta el momento. Sí, efectivamente, ellos han hecho algunas limpiezas, pero tampoco es cierto que vengan mensualmente a hacerlo. Sí, el tema aquí es que nosotros llevamos años haciéndoles visitas a esto, a este cañón, y sí, sí hay unas barreras y han intervenido. Eso yo lo voy a decir que no. El tema es que no solucionan a raíz. O sea, ellos tienen que revisar por qué ese abandono sigue emanando ese crudo. Finalmente, la presidenta ha contraria nuevamente a la versión de la empresa petrolera, mencionando que a lo largo de la historia no se tenía registro de estos manaderos de petróleo que Copetrol califica como naturales, sino que se trata de aguas que antes eran cristalinas y eran usadas normalmente por la comunidad. Si esto fuera un resumadero natural, como dice Copetrol en su comunicado, desde siempre hubiera existido esa emanación de crudo. Sí, es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto era un caño, un balneario, un balneario para nuestra comunidad. Incluso las iglesias evangélicas de ese entonces utilizaban este balneario por sus aguas limpias como el lugar donde hacían sus bautizos. Entonces, si esto fuera un resumadero natural, como realmente ellos lo dicen, nunca hubiera sido un agua cristalina, siempre hubiera estado con presencia de crudo. Enlace Noticias seguirá acerca esta información que afecta no solo a habitantes de la vereda Campo 16, sino también a diversas comunidades del corregimiento El Centro.